Comenzamos el mes de mayo con buenas noticias relacionadas con el empleo. El paro ha bajado significativamente en la región en 11.119 personas y ha registrado además un notable crecimiento de afiliaciones a la seguridad social. El paro ha caído en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, concretamente en nuestra provincia, en Ciudad Real. El descenso ha sido de 3.017 personas menos en las listas del paro. Aunque todavía el desempleo en Castilla-La Mancha está por encima de la barrera psicológica de los 200.000 parados, los datos de mayo apuntan hacia la esperanza y el optimismo. Y bienvenidos a los servicios informativos de IMAS Televisión. Es jueves 2 de junio y arrancamos con titulares. El paro en Castilla-La Mancha bajó en mayo en 11.119 personas respecto a abril. En la provincia de Ciudad Real ha descendido en más de 3.000 personas. La Guardia Civil detiene a los atracadores de una sucursal bancaria de Llanos del Caudillo y dos estaciones de servicio en Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. La peña madridista El Quijote Vikingo de Manzanares cumple 20 años y para celebrarlo ha organizado un concierto del grupo Planeta 80 este viernes. Y FECIR anuncia la primera feria del deporte, salud y belleza que tendrá lugar en el pabellón ferial de Ciudad Real el fin de semana del 1 y 2 de octubre. El Gobierno regional declara extinguido el incendio del vertedero de neumáticos en el término municipal de Seseña. Castilla-La Mancha va a seguir colaborando con la Comunidad de Madrid como se ha hecho desde el inicio del incendio en las labores de extinción de la parte del vertedero ubicada en Valdemoro y por ello se van a mantener todos los dispositivos. El Gobierno de Castilla-La Mancha declara extinguido el incendio del vertedero de neumáticos en el término municipal de Seseña y seguirá colaborando con la Comunidad de Madrid manteniendo los equipos de intervención que han participado en el dispositivo hasta la extinción definitiva de la parte ubicada en Valdemoro. Esta mañana hemos dado por finalizado la extinción del incendio en lo que se corresponde con la parte de Castilla-La Mancha con el término municipal de Seseña y por tanto lo que quiero en primer lugar es felicitar a los equipos de extinción de nuestra comunidad autónoma. Así lo han anunciado en una rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas Juan Alfonso Ruiz Molina y el de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Francisco Martínez Arroyo. Ruiz Molina confirmaba que las conversaciones entre las dos comunidades autónomas continuarán. Con las conversaciones que siguen manteniendo ambos presidentes, García Page y la señora Cifuentes, pues vamos a mantener, como no podía ser de otra manera, o vamos a continuar con esas actuaciones de colaboración y coordinación que son las que han presidido la actuación de ambas comunidades autónomas en la extinción de este incendio. Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha realizado un reconocimiento a los técnicos de la red de vigilancia de calidad del aire, tanto de las estaciones fijas como de las móviles, desplegados alrededor de Seseña Valdemoro. El consejero de Medio Ambiente ha manifestado que su trabajo va a seguir siendo imprescindible para la Comisión de Expertos en Calidad del Aire. Todo esto se va a hacer siempre, siempre, sin escatimar esfuerzos en cuanto a medios. Los mejores medios, las mejores condiciones y garantizando en todo momento que no se produce contaminación más allá de la parcela de Seseña. Por eso están tomando las decisiones con prudencia, que es lo que siempre hemos transmitido, lo hemos transmitido de cara a la población de Seseña y queremos también, evidentemente, que haya mucha prudencia con la contaminación que se pueda producir. Respecto a la retirada de los neumáticos que han quedado indemnes a través de la empresa pública Traxa, el consejero ha aclarado que los técnicos llevan días preparando los caminos para que los camiones puedan pasar desde ya y ha lanzado un mensaje de tranquilidad. El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha manifestado que el régimen de conciertos en España y, consecuentemente, en Castilla-La Mancha, nació como una respuesta madura, institucionalmente responsable y presupuestariamente viable a la necesidad de ofrecer una plaza escolar pública a todos los alumnos potencialmente del país. El consejero se ha referido a esta circunstancia en el debate general que ha tenido lugar en el día de hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha defendido la postura del Gobierno regional con respecto a este asunto. Asimismo, Ángel Felpeto ha añadido que también hay que entender el nacimiento de los conciertos educativos como un modo de poner en orden las partidas de dinero público que se destinaban a la iniciativa privada en el momento en que se legisla. Durante su intervención, el consejero ha destacado que los conciertos tuvieron, desde su nacimiento, una naturaleza renovable por los periodos que, según la norma, fueran necesarios, atendiendo a las necesidades que en cada momento planteara la sociedad y los distintos territorios. A este respecto, Felpeto ha añadido que con el transcurrir del tiempo el régimen de conciertos se ha ido manteniendo por necesidades de escolarización y se mantendrá de acuerdo con la proporción con que se presenten esas mismas necesidades. Por otra parte, y en lo que respecta a la defensa de la educación concertada en el marco del artículo 27 de la Constitución, que sanciona la libertad de enseñanza como garantía institucional, según palabras del consejero, no es defendible, en tanto que ese mismo artículo es el que establece el derecho fundamental a la educación, que no puede quedar subordinado a la propia libertad de enseñanza. El paro registrado en Castilla-La Mancha bajó en mayo en 11.119 personas, respecto a abril, con lo que el total de desempleados se situó en 2.498, mientras que en relación con el mismo mes del año pasado, también bajó en 20.518 desempleados. En España, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en mayo en 119.768 personas, un 2,99% menos, y se sitúa así en 3.891.403. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro bajó en las cinco provincias durante el pasado mes de mayo, en mayor medida en Toledo, con 3.531 desempleados menos, seguida de Ciudad Real y Albacete, con descensos de 3.017 y 2.575 personas en las listas del paro. Por sectores, en Castilla-La Mancha, el paro bajó el mes pasado en todos, de manera más acentuada en los servicios, con 6.196 desempleados menos, seguido de la agricultura, con 2.150 parados menos. La construcción, la industria y el colectivo sin empleo anterior. La Seguridad Social ganó 12.587 afiliados en Castilla-La Mancha en mayo respecto al mes anterior, con lo que la media de cotizantes se situó en 647.123, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicados hoy. Por provincias de Castilla-La Mancha, el número de afiliados el mes pasado en relación con el anterior subió en las cinco, más en términos absolutos en Toledo, con 3.765 altas nuevas en la Seguridad Social. El paro en mayo bajó en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. El mayor descenso lo registró la de Toledo, con 3.531 parados menos, terminando el mes con 72.740, de los que 30.000 son hombres y 42.693 son mujeres. En la provincia de Ciudad Real el paro bajó en 992 personas en agricultura, bajó en 192 personas en industria, en 385 en construcción y bajó en 1.332 en el sector servicios. Por su parte, bajó en 116 en el colectivo sin empleo anterior. Con estas cifras del paro, hoy ha sido día también de valoraciones. El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, asegura que gracias a las pymes y los autónomos, 3.000 ciudadarealeños han encontrado trabajo, mientras el candidato al Senado por el Partido Socialista, Jesús Martín, confirma que con los mismos recursos económicos es posible hacer otro tipo de políticas. Con los mismos recursos se pueden hacer otras políticas que capitalicen el sistema, que devuelvan la dignidad a los trabajadores, que les devuelvan sus derechos y que no se descapitalice los subsidios. Porque, mirad, miremos el dato como lo miremos y pintemos el muñeco como lo pintemos, el dato real, real, que nadie puede rebatir hoy, a pesar de los buenos datos en el descenso, es que los afiliados a la seguridad social son hoy los mismos que hace cuatro años. 3.000 personas en Ciudad Real hayan encontrado un puesto de trabajo es muy positivo. Esas 3.000 personas que han encontrado un puesto de trabajo es porque hay una cantidad de pequeños empresarios, pequeñas empresas y autónomos que han generado esos puestos de trabajo. Y yo quiero reivindicar a esas personas que no solo crean nuevos puestos de trabajo, sino que mantienen y los están manteniendo durante toda la crisis esos puestos de trabajo. Esos 3.000 puestos de trabajo es gracias a que en Ciudad Real el 85% del sector productivo es pyme y autónomo. Y cuando el pequeño empresario y el autónomo contratamos, yo siempre digo que valemos para contratar, yo no valgo para despedir. Entonces, que haya 3.000 personas más trabajando en nuestras empresas y con nuestros autónomos es una alegría tremenda para nosotros. El cabeza de lista al Senado del PSOE por Ciudad Real, Jesús Martín, se ha congratulado hoy por el importante descenso del número de personas en desempleo tanto en la provincia de Ciudad Real como en Castilla-La Mancha con respecto al mes anterior. Así ha subrayado la buena marcha de las políticas en materia de empleo puestas en marcha por los socialistas en aquellas instituciones en las que gobiernan. Martín se ha detenido también en el buen dato interanual que deja 20.500 parados menos en la región y 5.400 en la provincia ciudadareleña. Cifras bajo la gestión del gobierno socialista de Emiliano García Page al frente de la Junta de Comunidades sí que arrojan otro dato concluyente y es que Ciudad Real y Castilla-La Mancha tienen la tasa de paro más baja de los últimos 5 años. El gobierno de Castilla-La Mancha actual en un año ha recuperado todo el erial que dejó el anterior gobierno de la señora Cospedal puesto que hoy tenemos menos parados de los que teníamos cuando la señora Cospedal empezó a gobernar y que durante 4 años exponencialmente ha ido subiendo y todo ese destrozo de 4 años lo hemos recuperado en uno. Para continuar con esta línea de recuperación Jesús Martín ha puesto en valor las propuestas del Partido Socialista en materia de desempleo. De esta manera ha enumerado medidas como la derogación de la reforma laboral, la aprobación de un nuevo estatuto de los trabajadores en el que se elimine la figura de los falsos autónomos y de los falsos becarios al tiempo que se potencie en políticas de formación donde la formación de los jóvenes no les lleve a la explotación por parte de la empresa. Hay que crear o sí o sí un plan de formación para 700.000 jóvenes desempleados menores de 30 años que han abandonado todo el sistema educativo y que desde luego son carne de cañón para mañana. O formamos a esos jóvenes para reinsertarlos en el mercado laboral o estamos abocados a enterrar a una generación. Y desde luego un plan de empleo público que dé a los colectivos desfavorecidos la oportunidad de volver al mercado laboral. Recuperar la negociación colectiva, subir el salario mínimo interprofesional, conseguir una igualdad salarial entre sexos o crear un observatorio de productividad son otras de las medidas recogidas en el programa de gobierno con el que el Partido Socialista concurrirá a las elecciones del próximo 26 de junio. En definitiva ha insistido en que son propuestas a las que se suma un plan de choque que permita reducir el paro. Los Jardines del Prado ha sido el lugar elegido por Ciudadanos para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado en las elecciones del próximo 26 de junio. Un equipo que tal y como ha indicado Francisco Javier Fernández Bravo representa a toda la sociedad y al conjunto de los pueblos y comarcas de la provincia. Durante la presentación de la candidatura Fernández Bravo ha asegurado que el proyecto de Ciudadanos se está implantando con mucha fuerza en la provincia y que la formación se dispone a afrontar las elecciones generales con mucha ambición y ganas para poner a Ciudad Real donde se merece. El también concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real se ha mostrado convencido de lograr el diputado que Ciudadanos rozó en los pasados comicios del mes de diciembre. Estamos convencidos de que vamos a conseguir ese diputado porque para nosotros para el partido y para España es básico que haya una opción de centro renovadora que busque un cambio para España pero un cambio a mejor no un cambio a peor necesitamos un partido de centro fuerte dialogante que pueda sentarse con todo el mundo nosotros ya hemos demostrado que nos sentamos con todo el mundo incluso con aquellos partidos que no piensan como nosotros nosotros estamos abiertos al diálogo. El cabeza de lista al Congreso ha confirmado que Albert Rivera recalará en Ciudad Real durante la campaña aunque no ha concretado la fecha que dependerá de la agenda del líder del partido respecto a las encuestas el candidato se ha mostrado sus recelos recordando que en los anteriores comicios les otorgaban con seguridad un escaño por Ciudad Real que finalmente no consiguieron. Nosotros somos muy cautelosos con las encuestas imaginaros sobre todo después de las pasadas elecciones que nos daban ese diputado y al final nos quedamos en puertas al final una encuesta es una foto fija de un momento muy particular y nosotros la verdad es que lo que nos fijamos es en nuestro trabajo diario en cómo nos acepta la gente cómo se acerca a nosotros los ánimos que nos da y la verdad es que la mejor encuesta que podemos tener es la calle las personas. En cuanto al voto útil que reclama al Partido Popular para sí el candidato de Ciudadanos se ha referido a la nula actividad de los diputados populares por Ciudad Real en el Congreso durante esta última legislatura así ha asegurado que el voto útil es el que trabaja y el que hace y ese es el de Ciudadanos. El Banco de Alimentos de Ciudad Real llevará a cabo estos días una operación kilo para recoger comida o productos de primera necesidad destinados a las personas más necesitadas. La recogida se realizará el viernes 3 de junio y el sábado 4 en Ciudad Real Manzanares y Tomelloso. Además este sábado habrá también una sesión de zumba en la Plaza Mayor. Como novedad la ciudadanía tendrá la opción de donar directamente los productos que considere oportunos a los voluntarios del Banco de Alimentos o bien donar un vale en caja por una cantidad determinada de dinero para que el Banco de Alimentos pueda adquirir después los productos que sean más necesarios o que complementen a los donados. El presidente del Banco de Alimentos segundo Alcázar ha recordado que entre los productos más necesarios se encuentra la leche para lactantes y productos infantiles en general además de conservas aceite leche y productos de higiene. Durante todo el viernes y el sábado unos 50 voluntarios del Banco de Alimentos informarán en Ciudad Real Manzanares y Tomelloso sobre la operación Kilo y se encargarán de entregar bolsas a los clientes y de recoger los productos donados. Por otro lado el sábado 4 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor de Ciudad Real la Academia de Baile Música Aula Ciudad Real ofrecerá una exhibición gratuita de Zumba a beneficio del Banco de Alimentos Los participantes en dicha Masterclass simplemente tendrán que donar algún alimento que serán recogidos por voluntarios del Banco de Alimentos. La Asociación de Amas de Casa El Timón ha presentado Los Incomprendidos una obra teatral la adaptación del huerfanato de Borja Rodríguez que subirán a la platea este viernes y cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Asociación de Esclerosis Múltiple. Así lo ha explicado la presidenta de Amas de Casa Manoli Sánchez que ha destacado el buen ambiente que se genera a lo largo de los meses de trabajo antes de mostrar al público la obra final. Esta adaptación del huerfanato muestra esa lucha entre la forma en que se concibe la realidad dependiendo de la persona que la explique. A la vez divertida pero a la vez con un calado social muy importante. Los Incomprendidos nos hablan del abandono de los que se van de los que se fugan los Incomprendidos también nos hablan del amor de ese amor que nunca es tarde para encontrar y que aunque se hagan mayores las personas siempre tenemos donde agarrarnos. Es una obra cómica que a los que vayan al teatro este viernes a las 21 horas le sacará a buen seguro una carcajada quitándole peso a la vida. El reparto dirigido por Ana Torres estará encabezado por la propia Manoli Sánchez Ángeles Isaac Marisa Calle Rosa María Torres Mari Pardo Katy Aguilar Santiago Torres Carmen Guerrero y Luisa María Lara Para la concejal Gloria Moedano la cita de este viernes es obligatoria por tres razones porque los actores son magníficos porque la trama es fascinante y por la causa a la que se destinarán los fondos. Bueno pues os voy a dar tres motivos para ir mañana a las 9 de la noche al teatro al auditorio el primero es que tanto las actrices como los actores como la directora son magníficos el trabajo que lleva a organizar un evento como el de mañana la trama de la obra que es fascinante y sobre todo y la más bonita de todas es que el dinero que se recaude todos los beneficios de la obra pues van a ir a una asociación que ahora mismo está haciendo muchísimas cosas en puertoyano que es la asociación de la esclerosis múltiple ciudadanos ciudadanos puertoyano ha llevado ante la fiscalía el asunto del terri porque según alegan la comisión abierta para resolver las dudas sobre las obras acometidas no aclaró nada dándose carpetazo en el pleno del pasado mes sin que los habitantes de puertoyano hayan resuelto las cuestiones que pudieran plantearse así lo ha explicado este jueves el portavoz de ciudadanos en puertoyano Rafael Sánchez quien ha aclarado algunas de las conclusiones a las que ha llegado su grupo político tras el carpetazo de la comisión llevando el asunto a los tribunales para que sean ellos quienes resuelvan lo que en la mesa de trabajo de los grupos plenarios no se ha podido resolver según Sánchez tras la comisión para esclarecer el asunto no se han llegado a conclusiones invitando al portavoz del equipo de gobierno Miguel Peña a que publiquen las que han podido llegar a su partido que parecía satisfecho y decidido a dar por bueno el cierre a dicha comisión de investigación sobre el terri si no hubo conclusiones no se pueden ajustar hubo es más hubo cuatro conclusiones una del PSOE otra del PP otra de Izquierda Unida y otra de Ciudadanos yo invito a que a que el equipo de gobierno el señor Peña que es el que ha hecho las declaraciones entreguen las conclusiones de la comisión las veamos hubo muchos temas que no quedaron claros explicaba el concejal de Ciudadanos quien ha indicado que hay indicios de graves fallos tanto en la adjudicación de las obras como en el procedimiento de las mismas apuntando como ejemplos de esta serie de incumplimientos el nombramiento del secretario eventual como componente de la mesa saltándose el artículo 67 de la ley de contratos en la mesa de contratación se nombra a una persona que es funcionario eventual nombrado por el alcalde eso no se puede hacer en una mesa de contratación pues también Sánchez también se ha preguntado de qué forma se llevó a cabo la concesión de la obra por parte de Imesapi empresa que según ha analizado podría haber copiado el anteproyecto presentado por el ayuntamiento de Puerto Llano con una partida presupuestaria que en ningún momento llegó a coincidir haciendo sospechar al político de Ciudadanos de posibles intereses intermediarios Ciudadanos que hemos llegado a la política que queríamos aclarar todas estas situaciones y que teníamos mucho interés en que el terreno se aclarase por una cuestión clara porque lleva muchos años dando la vuelta en este pueblo y hay que acabar con estos temas porque esto no nos va a dejar nunca funcionar y salir adelante Puerto Llano tiene muchas historias a las que dar respuestas para seguir avanzando ha concluido Rafael Sánchez en una exposición ante los medios a los que ha invitado a revisar el documento de 95 folios presentados ante la Fiscalía en los que se exponen las conclusiones confusas de la Comisión La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de los atracos cometidos en una sucursal bancaria de Llanos del Caudillo y de dos estaciones de servicio en Alcázar de San Juan y Campo de Criptana La peña madridista Alquijote Vikingo de Manzanares cumple 20 años y para celebrarlo ha organizado un concierto del grupo Planeta 80 este viernes Y FECIR anuncia la primera feria del deporte Salud y Belleza que tendrá lugar en el pabellón ferial de Ciudad Real el fin de semana del 1 y 2 de octubre Desgranamos estas noticias enseguida pero antes le recordamos cuál es la pregunta de la semana ¿Qué significa para usted ser castellano manchego? Ya saben que nos pueden enviar la respuesta a pregunta arroba y más tv punto es Seguimos con la información la guardia civil de Ciudad Real ha detenido en dos actuaciones coordinadas a los presuntos autores de los atracos cometidos en una sucursal bancaria de Llanos del Caudillo así también como al presunto autor que perpetró otros dos atracos en sendas estaciones de servicio de las localidades de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana a esta persona se le ha intervenido parte del dinero sustraído tres pistolas simuladas los efectos con los que realizó el atraco y 57 gramos de marihuana La primera de las actuaciones se inició por la guardia civil de Campo de Criptana al tener conocimiento de que una persona con la cara tapada había atracado una estación de servicio en dicha localidad la guardia civil volcó todos sus esfuerzos en la detención de esta persona aportando efectivos tanto de seguridad ciudadana como de investigación para realizar una minuciosa inspección ocular un detallado visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio y para tomar manifestación a todos los testigos de los hechos Al realizar el registro del 21 fue encontrada en el maletero una bolsa conteniendo una pistola simulada un paso a montañas y una recapa de sol como que fue trasladado al cuartel de la guardia civil de Campo de Criptana donde dichos efectos fueron reconocidos por los testigos como los usados en el atraco por lo que se detuvo a EMP 22 años y vecinos de Campo de Criptana como se asunto autor posteriormente se realizó un registro en su domicilio localizándose otras dos pistolas simuladas las prendas de la vestimenta utilizada en el atraco 400 euros en efectivo así como 57 gramos de marihuana y distintos efectos utilizados para el tráfico de drogas continuándose con la investigación se tuvo conocimiento de que el pasado día 7 de abril se produjo otro atraco en una estación de servicio de Alcázar de San Juan por lo que se solicitaron a la comisaría de policía nacional de esta localidad las diligencias instruidas al respecto comprobándose que existían pruebas evidentes de que las características del detenido por la Guardia Civil coincidían plenamente con las del autor del atraco en esa localidad en el que dos de los cuatro atracadores portaban armas de fuego ascendió a 5.000 euros en efectivo así como el bolso de una clienta tras perpetrar el hecho los atracadores se dieron a la fuga en un vehículo una vez visionadas las imágenes de las cámaras de seguridad junto con las manifestaciones aportadas y gestionadas practicadas se ha logrado identificar a los autores del mismo CECIR la Federación de Empresarios de Ciudad Real anuncia la celebración de la primera feria del deporte salud y belleza que tendrá lugar en el pabellón ferial el fin de semana del 1 y 2 de octubre esta será la primera feria de esta índole en la región y se prevé la asistencia de más de 7.000 visitantes ante la gran expectación que se está creando en el mundo del deporte la salud y la belleza la Federación de Empresarios de Ciudad Real está organizando la primera edición de FECI Sport que tendrá lugar el 1 y 2 de octubre en el pabellón ferial la industria del deporte yo creo que constituye una actividad esencial para la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y para Ciudad Real tanto desde el punto de vista social como de generación de empleo de riqueza y la contribución que tiene a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos así mismo en torno al cuidado del cuerpo y al mundo de la belleza se viene conformando un polo de creciente actividad con un número importante de empresas y de iniciativas empresariales que se están gestando y generando a raíz de esto Con un presupuesto de 50.000 euros el pabellón ferial tiene prevista la incorporación de más de 40 stands para todas las edades además habrá más de 60 actividades para todos los públicos La feria será un escenario dinámico en el que los visitantes puedan probar estos deportes y conocer los detalles propios de cada modalidad Esta feria quiere ser una vía de divulgación de la práctica deportiva y de las actividades saludables Esta feria será un punto de encuentro de profesionales y público en general Esto es una doble vertiente donde el visitante tendrá oportunidad de conocer y probar las últimas novedades en productos tratamientos de belleza nutrición maquillaje peluquería manicura etcétera La intención de FECIR es que la feria sea mixta es decir abierta para el público pero también con la finalidad de hacer el mayor negocio posible en torno a un sector que mueve entre 150 y 200 millones de euros en la provincia de Ciudad Real Regresa la gala del deporte local a puertollano que desde el 2011 no se había celebrado y que cinco años después conmemora su vigésimo séptima edición con grandes deportistas y muchas sorpresas que tendrán lugar en la gala del próximo jueves Tras cinco años de varón regresa la gala del deporte local a puertollano donde se reconocerá el trabajo y el buen hacer de los deportistas locales a lo largo del último año Más de 43 premios en las categorías absolutas y promesas se repartirán sobre el escenario del auditorio municipal Pedro Almodóvar de puertollano en la que estarán representados más de 23 disciplinas deportivas donde puertollano aspira a hacerse un hueco entre los mejores Sabéis que son más de 25 deportes los que se van a premiar los deportistas los premiados un total de 43 premiados absolutos 21 promesas 21 premios especiales entre ellos y aparte cinco campeones regionales y el fin de fiesta que será el mejor deportista absoluto y el mejor deportista promesa que aún está por elegir En una gala que estará conducida por los célebres Fernando Romay y Blanca Fernández 8A y en la que el deporte será el protagonista principal no podía este dejar de vivirse en directo con la actuación del campeón de España de fútbol freestyle Javier Sanz Aguilar a lo largo de la gala queremos que se haga todo muy deporte por lo tanto va a haber las mismas actuaciones en directo va a estar con nosotros Javier Sanz Aguilar que es doble campeón nacional de freestyle de fútbol lo que es acrobacia con balón a las dos actuaciones es digno de ver es impresionante quizás sea una de las actividades que quien tenga posibilidad de verlo no se va no se va a arrepentir porque es una barbaridad lo que puede hacer además de todo esto sobre el escenario habrá más sorpresas que el concejal de deportes Jesús Fabián Caballero no ha querido adelantar para que tengan mayor peso en la gala y sean más emotivas en el riguroso directo Manzanares bailará este viernes a ritmo de presuntos implicados Radio Futura Mecano y muchos más y es que la peña madridista el Quijote vikingo ha cumplido 20 años y ha querido celebrar su aniversario por todo lo alto la peña ha organizado un concierto del grupo musical Planeta 80 para poner el broche final a unos días de celebración la peña madridista el Quijote vikingo de Manzanares está de celebración y es que ya son 20 años los que han pasado desde su fundación en 1995 la fiesta de aniversario empezó el día 14 de mayo en el que la peña celebró una comida homenaje al socio de honor don Miguel Muñoz Muñoz el vocal de la junta directiva de la peña madridista Emilio Lorente le recuerda con cariño a una persona que nos ayudó muchísimo a la fundación de la peña en aquellos momentos era francamente difícil poder hacer una peña oficial del Real Madrid y esta persona que por desgracia falleció ya hace unos años don Miguel Muñoz Muñoz fue el que más nos apoyó y nos impulsó en esa comida homenaje estando su hijo pues se le hizo entregarle una placa homenaje y agradecerle pues todo lo que todo lo que hizo porque nosotros fuéramos peña oficial del Real Madrid el plato fuerte de esta comida homenaje fue la presidencia del exjugador merengue Juan José Sandocan así entre amigos y en buena compañía que el Real Madrid no se proclamara campeón de liga ese fin de semana se llevó mejor la celebración no quedó ahí y la peña inauguró el miércoles 18 de mayo una exposición de cromos de jugadores históricos del Real Madrid que han vestido la camiseta merengue desde 1995 año en el que se fundó el Quijote Vikingo hasta este 2016 el broche de oro a estos 20 años de historia se pone mañana con el concierto del grupo de música Planeta 80 en el disco bar Cambalache muchas de las entradas ya están vendidas y es que son solo 3 euros con 50 para disfrutar desde las 9 y media de la noche de la mejor música de los 80 y los 90 Planeta 80 ya lo dice música de los 80 y 90 Radio Futura Duncandú Presuntos Implicados Becano La Unión hacen un remake de todas ese tipo de canciones y os digo que la gente se lo pasa fenomenal hasta gente más joven que yo que ya me están pidiendo entradas y la verdad es que creo que os lo voy a pasar La Peña Madridista El Quijote Vikingo te invita a disfrutar de un viernes diferente en Manzanares Y como cada jueves les mostramos la actualidad de nuestros campos y nuestra agricultura con Fertiberia Los premios de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales a los mejores proyectos y trabajos fin de grado y fin de máster universitario tienen como objetivo principal reconocer aquellos trabajos o proyectos de calidad excelente que se desarrollen en los centros de la Universidad Politécnica de Madrid en el ámbito de la fertilización y los fertilizantes su influencia en la producción agraria y la calidad de las cosechas y sobre el medio ambiente Se concederán dos premios uno cuyo tema deberá estar relacionado directamente con los fertilizantes la fertilización o su influencia en la producción vegetal y un segundo sobre la relación de los sistemas agrarios con el medio ambiente Los mejores alimentos de Castilla-La Mancha se reconocerán el 23 de junio en Talavera de la Reina en el acto de los premios Gran Selección Los premios otorgados por la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural y Medio Ambiente tienen como objetivo el fomento y la promoción de los productos de calidad diferenciada elaborados por el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha poniendo en valor el esfuerzo y dedicación de todos aquellos que hacen posible que nuestra comunidad autónoma sea conocida en todo el mundo por la extraordinaria calidad y riqueza de su variada gastronomía La Consejería de Agricultura quiere mantener la incógnita de los premiados hasta el mismo día de la gala en un certamen moderno y atractivo Las participaciones en las catas han aumentado en un 26% gracias al cambio de modelo de puntuación y por la recuperación de la fecha al final de la primavera El Gobierno Regional reactiva su papel en la Asamblea de las Regiones Europeas Vitícolas y defiende las denominaciones de origen El Consejero de Agricultura Castellano Manchego ha defendido la necesidad de que se salvaguarde el nombre de las denominaciones de origen en el TIP y el resto de negociaciones internacionales Además ha buscado el apoyo para promocionar el consumo moderado de vino El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha participó activamente en todas las reuniones mantenidas donde también trasladó al resto de regiones europeas la necesidad de promocionar el consumo moderado de vino El día de hoy nos ha dejado más asuntos les desgranamos estas noticias de forma más resumida de forma más breve Puerto Llano será sede el próximo domingo día 5 del primer maratón Diputación Provincial de Ciudad Real de Fútbol Sala Femenino con la participación de 13 localidades de la provincia El Club Salesianos Puerto Llano es el organizador del evento apoyado por el patronato de deportes del Ayuntamiento de Puerto Llano e impulsado por la Diputación Provincial de Ciudad Real La cita es a las 11 de la mañana en el pabellón Antonio Rivilla estando previsto que la final se dispute a las 6 de la tarde Actividades para niños mayores y atención a los cuidadores de personas dependientes así como la prevención de la drogodependencia se trabajará durante este verano desde la Concejalía de Servicios Sociales y Sanidad del Ayuntamiento de Valdepeñas que ya ha confirmado su programa de actividades de la época estival Entre las acciones programadas destaca la Escuela de Verano Municipal dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años que se realizará por quincenas del 4 de julio al 31 de agosto por otro lado también se mantendrá durante el verano los talleres del Grupo de Ayuda Mutua de Usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Centro de Servicios Sociales durante la época estival también se potenciarán las actividades de prevención de drogodependencias como la realización de actividades de prevención de alcohol y otras drogas dirigidas a menores de 12 a 14 años Una nueva camada de lince ibérico ha nacido en estado salvaje en Sierra Morena Oriental así lo han confirmado agentes de medioambiente y técnicos del proyecto Life Plus y Berlince quienes han notificado la presencia de una hembra reproductora en el área de reintroducción en esta zona de la provincia de Ciudad Real En esta ocasión se trata de la hembra Kiowa nacida en el año 2013 procedente del Centro de Cría de Zarza de Granadilla y liberada en julio de 2014 Con este nuevo hallazgo se confirma también la reproducción de al menos una de las tres hembras territoriales establecidas en la zona Vamos ahora con la información deportiva en Valormano Este fin de semana el Vidasoa el Palma del Río el Zamora y el equipo de aquí de la capital el Valormano Alarcos lucharán por conseguir la segunda plaza la Liga Sobal La primera ya la ocupó hace unas semanas el Valladolid tras haber quedado líder de la Liga de Plata En cuanto a la fase final del campeonato de España en categoría cadete tanto el Alarcos masculino como el equipo femenino del Valormano Pozuelo han perdido su primer partido Esperemos que el conjunto de Javier Márquez tenga más suerte en su estreno contra el Vidasoa en Irún Este fin de semana el Valormano Alarcos abre la fase jugando en Irún contra el Vidasoa La otra semifinal la juega el Palma del Río contra el Zamora Los cuatro luchan para compartir la suerte del Atlético Valladolid que al haber acabado líder la Liga de Plata certificó su pase directo a Asoval hace un par de semanas El conjunto manchego se enfrenta a un rival difícil pero intentará plantear un partido de tú a tú Esperemos que los de Javier Márquez tengan más suerte que los cadetes Y es que el Valormano Alarcos perdió su primer partido de la fase final del campeonato de España cadete masculino contra el Granollers en Alcobendas El resultado final fue un abultado 44-28 A los de Javier Laguna les toca ahora jugar con el equipo anfitrión Por su parte las chicas del Valormano Pozuelo que partían como una de las favoritas perdieron su primer choque contra el Villaverde con un resultado de 26-27 Las cadetes jugarán su próximo partido contra el Porriño El Almagro fútbol sala femenino se ha azado campeón del trofeo diputación al haber derrotado en dos partidos al Salesianos Puerto Llano En el de Ida en la que las rojillas jugaban como locales se impusieron por dos goles a cero en el choque de vuelta y como visitantes consiguieron un marcador favorable de 1-3 Al final la eliminatoria se ha saldado con un resultado global de 1-5 y con la copa en la vitrina del Almagro Y como venimos anunciando en el espacio de deportes desde hace días el técnico del fútbol Sala Valdepeñas Leo Herrera sigue conformando su equipo para la próxima temporada Hoy les hablamos de la renovación de Zamo El madrileño defenderá por segundo año consecutivo la camiseta del club binatero El fútbol Sala Valdepeñas ha cerrado desde su parcela técnica la renovación por otra campaña de Iván del barrio Herreraiz Zamo El plan de renovaciones del club azulón continúa su curso siendo Zamo el último jugador en dar el sí quiero a su continuidad El madrileño vivirá así su segundo año consecutivo como binatero tras una magnífica temporada en su debut ayudando al equipo a luchar por el ascenso a primera división Sus goles y su trabajo han encajado a la perfección con una afición que ya lo tiene como un ídolo más Con esta renovación y las anunciadas de Joan y Quiquillo ya son tres los jugadores que se unen al proyecto de Leo Herrera para la temporada 2016-2017 El club sigue trabajando en todos los aspectos desde la dirección técnica y en las próximas horas seguirá anunciando más novedades Y terminamos el tiempo de deportes contándoles que Ciudad Real se pone en forma este fin de semana 350 atletas de 25 clubes venidos de diferentes provincias competirán en las pistas del pabellón Rey Juan Carlos I en la capital para ser los mejores en el campeonato regional absoluto de atletismo Este fin de semana Ciudad Real acoge la 29ª edición del campeonato regional absoluto de atletismo y la 13ª del regional de veteranos que tendrá lugar en el pabellón Rey Juan Carlos I En total hay inscritos unos 355 atletas venidos de diferentes provincias que tendrán que hacer frente a diferentes pruebas de velocidad resistencia saltos o relevos entre otras La principal novedad es que además de los trofeos para los campeones en las diferentes categorías de ambos regionales habrá también una compensación económica Las pruebas se comenzarán a las 5 y media y se espera que la entrega de medallas se celebre en torno a las 9 y media Les mostramos ahora las noticias más importantes del día a través de los titulares de nuestro periódico digital y másinformación.es Toledo El gobierno regional declara extinguido el incendio del vertedero de neumáticos en el término municipal de Seseña Castilla-La Mancha va a seguir colaborando con la Comunidad de Madrid como se ha hecho desde el inicio del incendio en las labores de extinción de la parte del vertedero ubicada en Valdemoro y por ello se van a mantener todos los dispositivos La retirada de los neumáticos que no se han quemado para ser transformados en combustible para la climatización de los edificios públicos que se lleva días preparando se llevará a cabo sin escatimar esfuerzos Provincia La Guardia Civil detiene a los atracadores de una sucursal bancaria y dos estaciones de servicio El atraco en la sucursal bancaria tuvo lugar en la localidad de Llanos del Caudillo dos de cuyos cuatro autores portaban armas de fuego simuladas para sustraer 5.000 euros en efectivo y el bolso de una clienta Los atracos en las estaciones de servicio se produjeron en las localidades de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana Puerto Llano Ciudadanos lleva a la Fiscalía el asunto del Terry Ciudadanos Puerto Llano ha llevado ante la Fiscalía el asunto del Terry porque según alegan la Comisión Abierta para resolver las dudas sobre las obras acometidas no aclaró nada dándose carpetazo en el Pleno del pasado mes sin que los habitantes de Puerto Llano hayan resuelto las cuestiones que pudieran plantearse Provincia La Junta destina 621.000 euros a la firma de 10 nuevos convenios de ayuda a domicilio con los municipios de La Mancha La delegada de la Junta Carmen Olmedo pone de relieve que el servicio de ayuda a domicilio es un apoyo a la permanencia en el hogar que permite y favorece la autonomía y dependencia de la persona mayor contribuyendo a dinamizar y crear nuevos puestos de trabajo en el medio rural Estamos llegando al final pero antes de despedirnos les mostramos la foto del día de este jueves 2 de junio es esta Hoy acabamos románticos el informativo y es que esto va de picos nos la envía José Castellanos en la imagen pueden ver a tres patos el autor los fotografió en un parque después de declararse a la chica que le gustaba y ella le correspondió pues con eso con un beso felicidades a la pareja Recuerden que si quieren hacer como José y enviarnos cualquier imagen cualquier fotografía a IMAS Televisión lo pueden hacer a través de la siguiente dirección foto.imastv.es Recuerden que nosotros volvemos mañana a las 7 y media de la tarde como siempre y hasta entonces solo nos queda desearles que pasen una feliz tarde que sean muy felices y adiós nosotros les dejamos con la pregunta de la semana y también con la previsión del tiempo ¿Qué significa para usted ser castellano manchego? Puede enviar sus respuestas a pregunta arroba imastv.es con la previsión Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha cielos despejados con temperaturas sin cambios, vientos de dirección variable. En Ciudad Real intervalos de nubes y claros con temperaturas en ligero ascenso, vientos de dirección variable flojos. En Puerto Llano intervalos de nubes y claros con ligero aumento de la temperatura. En Tomelloso cielos despejados con vientos flojos de dirección variable, temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan cielos despejados con temperaturas sin cambios, vientos flojos. En Manzanares intervalos de nubes y claros con temperaturas estables, vientos de dirección variable flojo. En Valdepeñas cielos despejados con temperaturas sin cambios. Finalmente en Almadén poco nuboso con vientos flojos y temperaturas sin cambios. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Valdepeñas cielos despejados con temperaturas sin cambios.